Para mí el tema de pronto de los astros y la luna y las estrellas y cómo se mueven y cómo esto nos puede referir o modificar o trascender en nuestro cotidiano, me causa un poco como de, ¿será? Es una ciencia. Lo que presentamos aquí todos los lunes en Cábala, estamos hablando de cosas científicas. Entonces yo los invito a, como yo, a hacer prueba y error. Que pongan atención de la energía de esta semana, si pueden hacer dos, tres anotaciones y obsérvense, porque así me pasó la semana pasada. Y eso es lo que te quiero decir. O sea, ¿anotaste? Raquel Itik está aquí con nosotros nuevamente, como lo estará, espero, cada lunes, maestra de astrología de Centro de Cábala. Y nos da una idea de lo que los astros tienen para nosotros durante toda la semana. Pero de verdad, se van para atrás, como yo me fui para atrás esta semana pasada. Impresionante, pues todo lo que dijiste. ¿Pero qué te pasó? O sea, me pasó que la energía, los primeros tres días, estuvo bastante fuerte. ¿Sí? Y sabes, como que yo decía, ay, como que sí la estoy sintiendo, pero no me estoy sintiendo al 100% yo. Después, el fin de semana estuve muy cachonda. Oye, espérame, déjame decirte una cosa. Y muy sola también, de veras. Creo que fue el jueves que tuvimos programa, se sentía una vibra así como bajona y nos habías dicho. Y todos nos los dijeron, yo lo anoto. Todos andábamos como tristones, pero andábamos un poquito más bajo. El viernes fue un subidón rurísimo. Arriba y luego sábado y domingo. Una luna impresionante. Yo también solito, pero sí también, este... ¡Prendidón! ¿Prendidón? ¿Para qué te digo que no? ¿Y tú? ¿Estuviste prendidona? No es cierto, no nos tienes que contestar esas barbaridades. No, es de nada. Oye, espérame, también está padre que debemos ir, o sea, tener esa información para observarnos y que no nos afecte. Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y me trajeron una maqueta muy bonita aquí. Gracias. Bueno, hoy seguimos con luna en Géminis y seguimos en una luna llena. Lo único que cambió un poquito en el cosmos es que en Mercurio ya no está en Escorpión, está en Géminis, en Sagitario. Pero Sagitario también es bien bocón. ¿Bocón? Van directo y son súper, este... Sí, pérenlos en la lengua. Te hacen el comentario, así como una flecha en el peor momento, en donde te hacen sentir incómodo y toda la verdad. O sea, sí dicen la verdad, pero bien frontales. Pero ese es Mercurio, que es este planetita de aquí. Y Mercurio es el que va más rápido de todos y el que controla nuestra boca. Entonces, en donde está Mercurio es cómo te vas a comunicar y cómo vas a pensar. Si está en Escorpión, como estaba en Escorpión antes, era pues, si bien directos, pero por atrás. O sea, te voy a decir lo que te tengo que decir, pero no te la vas a esperar. Y Sagitario es así, ¡fum! De frente. De frente y con todo. ¿Y esto cómo nos afecta a los demás signos? Pues que todos vamos a estar con esa boca. O sea, boca medio... Sagitariana, que es directo al punto, toda la verdad. Esa es la palabra. ¿Y qué nos recomiendas hacer? Muy imprudente. Pues cuidar la boca, saber que el comentario que me voy a echar, que si bien tengo razón y es verdad, voy a herir a la otra persona. Hay que llegar conscientes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una junta de trabajo o algo, ¡ay! Cerrar la boca, pensar dos veces lo que vas a decir. Dos veces, el cómo, cuándo y dónde. ¿Y si vas a hablar de alguien más? Sí, todo es dónde, cuándo y cómo, ¿no? O sea, cómo voy a decir las cosas para que no se ofendan. Por la boca muere el pez, hay un dicho por ahí. Exacto. O sea, que cuidado. Oye, qué fuerte es. Ahí anda Mercurio. Y bueno, hoy seguimos en Géminis y Géminis, como sabemos, pues es mucho pensar, aparte como que hay planetas también en aire, entonces vamos a estar bien sharp de la mente, aprovechen esa parte. Y escorpión, ya sabemos que es muy ir hacia adentro, muy ver las cosas más allá, exacto, que ahí balanceó mucho el Géminis. Y eso nada más es hoy. Oye, eso es el lunes, es lo que tenemos que hacer hoy. Sí, eso es hoy. ¿Qué onda con mañana, martes, miércoles, toda la semana? Mañana, martes y jueves está rico porque es cáncer. Apúntenle, por favor. Dime que vamos a ser homosexuales. Muy sensible, nada, cáncer es la mamá, así que no vamos a estar muy sexuales. ¿De plano? Muy sensibles, súper manipuladores, muy cocinando, arreglando la casa, limpiando, excelente día para eso. Martes y jueves. Martes y jueves para enfocarte en tu casa. Talacha, carmitos, talacha. ¿Cállate en mi casa, no? Pero talacha más de cocinar, limpiar, arreglar. Perfumar, poner velas, música, o sea, como comer en el hogar. Comer en familia, comer en familia, estar en familia. Ahora sí, las partes que no se deben de operar, ni que se deben de tratar en estos días, pues son todas las partes del sistema reproductor femenino, el pecho, el estómago, es mejor no moverla. ¿Pero cómo que no tratar? ¿Alguna cirugía? No hay operación ni hacerte exámenes, porque a lo mejor si te hacen un examen, ya sabes, femenino, pues pueden haber variantes. Esperarse hasta el viernes. Hasta el viernes, sí. Pues si no tienes prisa, esos dos días. Esos días, pero estoy hablando de martes y jueves. Martes y jueves. O sea, hagan su examen hoy. Exacto. Y ya el viernes la luna en cáncer sale, entonces ya no vamos a estar tan mamás. ¿Ahora ya podemos ser más sensuales? Pues no. O que la canción. No. O sea, es que voy a cambiar la cita que tenía. Ahora sí que se quedó picada con escorpión. Mira, escorpión siempre va a ser sexual. Ok, eso está muy bien. Siempre va a querer así como algo, pero pues la luna no está ahí, entonces como que lo, lo, ¿cómo se dice? Como que lo... Como lo inhibe. Lo inhibe y lo parece más disuelve. Oye, pero ¿qué pasa con la luna? Porque... La luna es la que va más rápido. Tengo una amiga que está, por ejemplo, ahorita en Bacalar y de pronto me manda una foto de una luna llena roja. O sea, aquí la luna es de otro color, pero también está impresionantemente llena. O sea, está precioso. Es que la luna llena es eso, está enfrente al sol y el sol le refleja toda su energía. El problema es que no es tan bueno ver la luna en estos días. ¿A los ojos? Sí, no es tan bueno verla, cabalísticamente. Porque, pues, ya va de bajada y, este... Su energía no está tan buena. ¿Cómo crees? Yo soy de los que me quedo en el jardín, te lo juro tirado bien. Sí la puedes ver un segundo, pero ya es como juicio. Y te está avisando que la energía de salida iba a caer. Entonces no es tan bueno verla. ¿Es mejor verla cuando es una uñita? Pues sí, ahí sí se puede. Ya después del quinceavo día del mes, la energía baja y ya no es tan bueno ver la luna. Y, de hecho, a partir de ahorita, la energía ya no es tan positiva, es más difícil. Ya van a sentir ahorita como más... Tengo que echarle más ganitas. Oye, ¿y el fin de semana? El fin de semana es, este... Bueno, dijimos jueves y viernes es Leo. Entonces, Leo, pues, vamos a estar bien mandones y luego con Scorpio, pues, peor. Sí, o sea, que me van a cargar. Dictadores, dictadores, dictadores. Bueno, nada más hay que observarnos para no estar así. Y ahí la recomendación es flexibilidad. Sí ser más flexibles, sí fluir más, sí ver, ok, puedo escuchar a otra persona y ir fluyendo. Es que está padrísimo que nos digas todo esto para estar conscientes. Alertas, claro. Alertas, por eso, como decía Luzma, hagan sus apuntes y decir el martes, hoy voy a estar sensible, hoy no me la voy a tomar personal, voy a saber cómo decir las cosas. Y no operarse esos días, nada que tenga que ver con el corazón, nada que tenga que ver con la espalda, es mejor no... Oye, me acordé mucho de ti porque dijiste que no nos cortáramos el pelo y yo me lo corté, me lo corté solo también y ni cómo ayudarme. No, 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 ni cómo ayudarme. Te digo que también es mejor, carlitos. No, me acordé de ti. Oye, rapidita. Mira, si sucede, sucede, pero... Ya terminó el tiempo, algo más importante que nos quedas de cita a la semana. El fin de semana, lo que es sábado y domingo, es Virgo. Entonces, si tienes algo ahí pendiente para ver minuciosamente, Virgo es muy bueno para crítica, análisis y juicio. Vamos a estar súper analíticos. Sí, nunca le preguntes a nadie cómo te ves esos días porque te van a decir al detalle. Te lo va a soltar. Sí, pero al detalle. No, no, no. Así es, ahí se te sale ese gordito. Te lo van a decir. Oye, mañana estará con nosotros alguien que conoces bien. Sí. Mónica Berg. A Mónica Berg con su nuevo libro. Sí. El miedo no es opción. No es una opción. Es una gran maestra de cabalá. Sí. Qué padre. Y bueno, la vamos a traer aquí. Oye, Raquel, para toda la gente que tenga duda y a lo mejor no hizo sus apuntes y quiere contactarse contigo, ¿a dónde? Claro que sí, pueden hacerlo en la página de internet de cabalamexico.com. Yo les sugiero de verdad que pongan a prueba toda esta sabiduría. Sí. Yo me fui para atrás la semana pasada, de verdad. Todo lo que dijiste coincidió. La luna es nuestras emociones y es lo que más reconocemos. Entonces, pues, es esa pasada de la luna por cada día y tú te das cuenta. Y no es magia, es algo que tiene que pasar porque no es una experiencia. Un día deberíamos hacer una mesa. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias.